¿Qué pasa gente? Bueno, antes les comenté que quería hablar de un tema, mi amigo Zorin, te mando un saludo Zorin, me dijo, mirá, me mandó un artículo y me dijo, mirá esto, daría para vídeo, y digo, sí, da para vídeo, ¿por qué? Porque vamos a hablar de un artículo de Mundo Deportivo que dice, el desorbitado precio de las entradas del Real Madrid-Manchester City, porque es que después hablan de fútbol for the fans, ¿viste? Da, empezamos. Bueno, rápidamente voy a leerles el artículo y lo comentamos, porque la verdad que independientemente de que sea el Madrid o que sea el Betis o que sea el Barça o que sea el equipo que sea, me parece una vergüenza, una vergüenza los precios que hay algunas veces en los partidos de fútbol. Digo a veces, porque no sé cómo es siempre. Yo la última vez que fui al Camp Nou, pagué la entrada 65 pavos, que fue un partido de liga. ¿Contra quién habíamos jugado? No me acuerdo, no me acuerdo qué partido fue el que fui a ver. Pero, es que claro, o sea, a mí viviendo acá en Málaga, si la entrada del partido no baja de los 60 pavos y después encima el avión y esto y lo otro, se me hace muy prohibitivo ir a un partido. Pero es que viendo los precios que hay para la Champions, joder, tío, esto es para rico. Por lo menos acá en España es para rico, hermano. Fútbol for the fans, fútbol for the fans la chota, porque también el mismo amigo me dijo que por qué no comentaba el tema de los precios de los paquetes de fútbol y tal. Y le dije, mira, voy a hacer ese vídeo, pero lo voy a hacer en verano, cuando salgan los precios de cara a la temporada que viene. Porque es una vergüenza. ¿Cuánto hay que pagar en Movistar y todo esto para tener todo el fútbol? Si vos querés ver fútbol, si vos querés consumir fútbol como fan que sos, si querés ver al Madrid, si querés ver al Barça, si querés ver al Betis, ¿cuánto hay que pagar? Es que después vienen con lo de fútbol for the fans y tocan los cojones. Bueno, ya digo, en un futuro, cuando salga quién va a tener los derechos y toda esta pesca y los futuros precios, o sea, los precios de la temporada que viene, eso lo comentaremos. Ahora ya no, porque ya está terminada la temporada, ya es al pedo. Podría, pero bueno, lo que digo, lo hacemos en el futuro. Vamos a leer esto y a ver qué opinan. Dice el desorbitado precio de las entradas del Real Madrid-Manchester City. Incluso las localidades más baratas tienen un precio muy elevado para el partido de ida de semifinales de Champions en el Santiago Bernabéu. Y hace hincapié ahí, viste, porque en el Etihad cambia la cosa, ahora lo vamos a ver. Muy cortito. El Real Madrid ha puesto a la venta las entradas para ida de semifinales de la Liga de Campeones ante el Manchester City, que se disputa el 9 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu. Con un precio que abarca desde los 120 euros la entrada más barata. 120 euros la entrada más barata. 120. Vá a imagínate que un papá quiere ir con el hijo, o con los dos hijos. Ponele un papá con dos hijos. Hizo una vergüenza esto. ¿Por dónde iba? 120 euros la entrada más barata del cuarto. Del cuarto anfiteatro, o sea, la peor entrada. Hasta los 445 euros de tribuna. 445 euros de tribuna. Vale una PlayStation 5 ir a ver el partido del Madrid. La hostia, qué vergüenza. Que ya digo, no es un ataque al Madrid. Porque soy consciente de que seguramente esto pase en la mayoría de los campos de España. La cosa sigue. Dice la zona VIP del Santiago Bernabéu. Se vende desde 1.400 euros. Y las entradas para el público general ascienden las del precio más bajo hasta los 120 euros en los fondos del cuarto anfiteatro. A 160 euros en el lateral. Sigamos, porque quedan dos párrafos. Dice, un anillo más abajo en el tercero. Los precios son desde 165 euros los fondos y 225 los laterales. Mientras que en el segundo anfiteatro ya pasan a 220 euros y 310. Las entradas más elevadas, 445 euros. Pero el punto está en que dice, los precios del Bernabéu son más elevados que los del Etihad. El Manchester City cobrará 38 libras. Que son 43 euros, que son 43 euros. La más barata. La más barata para verlo en el Bernabéu son 120 pagos, tío. Y en el Etihad son 43 euros. 43 euros. O sea, yo pagué para ir a ver al Barça un partido de liga. Más de 60 pagos. Y es capaz que la estoy liando porque capaz que había más barata, ¿no? No me acuerdo. Lo vi desde atrás de la portería. Pero es que igualmente, tío, esto me parece exagerado. Sigue diciendo, como entrada más barata para adultos. Y 68 libras, 77 euros, la más cara para presenciar la semifinal de la Champions. O sea, 77 euros la más cara. Estamos hablando que 445 euros vale la, digamos, la normal más cara en el Bernabéu. Y es que tampoco hay mucho que comentar. Se lee el artículo y se plantea la pregunta de cuánto cuesta ser fan del fútbol, ¿no? Porque al final te ponen el precio de... Es una locura. Yo les voy a ser franco. Yo el fútbol lo veo en una aplicación de fútbol. Ahí lo dejo. Y, por ejemplo, las camisetas. Mirá, aprovecho porque hablé con un amigo que, bueno, que es al que le compro las camisetas. Mirá qué buena es esta camiseta. Esta camiseta a mí no me salió 150 euros. Ya les digo. Les dejo en la descripción del vídeo la tienda de un colega. Él hace envío de camisetas y tarda entre 13 y 15 días. Están buenísimas. Son perfectas. Y no te rompen el... Porque, amigo, vos vas al Camp Nou y te querés comprar la camiseta oficial porque sos hincha del Barça. Porque, ya digo, para no hablar solamente del Madrid porque el artículo iba del Madrid. Y te clavan 120 euros, 140 euros, 160 euros, amigo. Pero, ¿qué se piensan? ¿Qué se piensan? Que somos ricos. Lo dicho. Vayan a la descripción del vídeo. Y si quieren una camiseta se la pidan a mi colega. Entre 13 y 15 días se la mandan. Un saludo, Cristian. Y ya digo. Me parece una puñetera vergüenza. Si sos fan de eso, del Madrid y querés ir a ver el partido con tu crío o lo que sea. No sé. No sé qué piensan ustedes. Déjenlo acá en comentarios y... Y yo que sí. Yo que sí. Me parece muy mal. Probablemente hable con este amigo, el de las camisetas, para decirle que, ya que lo estoy comentando acá en el vídeo, que les compré la camiseta, que me manda alguna de gratis así. Y, bueno, si me manda alguna ya les mostraré cómo vienen embaladas y todo eso. Y les cuento un poquito más si les interesa, ¿vale? Hablando de dinero y hablando de negocio. Nada, acá lo dejo, chicos. Nos vemos en el siguiente.